Un solo taxi, cuatro tíos, o tías, dos taxis, son tres taxis, nos ahorramos un taxi a final. Es un encanto, dale un par de pesos, dale un par de pesos que se ha ganado. Dos de aquí, nos va a costar más dinero, dos de aquí, dos de aquí. Muy bien, dos y dos y nos vamos. Pero en esta vida de Dios, lo que más vale es el dinero. Y hacer un solo viaje ahorra dinero a todos. Dos y dos, los demás se la repotan.